Y ahora vamos a otro móvil, en Plaza de Mayo, porque es un momento de prestar atención a tantas zonas afectadas en el hermoso sur de nuestro país, en la medida de lo posible, y que aquellos tengan a disposición hacerlo, acordarse hasta incluso económicamente. Apelar a la solidaridad, de eso se trata, Red Solidaria está organizando justamente, nos vamos con el móvil, ¿sí, Gabriel? Gabriel. Felicita, Ariel, ¿cómo les va? Muy buenas noches, estamos aquí en Plaza de Mayo, porque Red Solidaria ya está trabajando, el camión que está a mis espaldas va a viajar el próximo martes a las provincias de Río Negro y de Chubut, por los incendios, más de 200 familias están siendo damnificadas, y está colaborando la gente en una campaña que comenzó en el día de hoy a las 10 de la mañana, y va a continuar hasta el día de hoy, 22 horas, en el día de mañana también van a estar recibiendo alimentos no perecederos, también artículos de limpieza, y sobre todo colchones, es lo que están pidiendo, la gente se va acercando con sus automóviles particulares, y van dejando como podemos apreciar, toallas, sábanas, hay shampoo, también agua mineral, papel higiénico, insisto, desde hoy a las 10 de la mañana será hasta las 22 horas, en la jornada de mañana arrancan en el mismo horario y van a finalizar a las 18 horas, es el único punto de Red Solidaria donde están recibiendo justamente alimentos no perecederos, ropa y colchones, único lugar de la ciudad de Buenos Aires, pero hay otras fundaciones también que están trabajando y colaborando para ayudar a esas familias damnificadas, tanto en Chubut como en Río Negro. Vamos a repasar, vamos a ver a los responsables, los que están trabajando, en este caso en el barrio de Palermo, con la fundación Sí, que también están colaborando y ayudando a los damnificados en el sur de nuestro país. Bueno, nosotros en la fundación estamos abiertos de lunes a sábados de 9 a 19. Esta semana vamos a estar abriendo también el domingo en ese horario de 10 a 19, porque, bueno, como es un momento excepcional, vamos a reforzar la apertura de la puerta, ¿no? Y vamos a estar durante toda la semana. Lo que más se necesita es alimentos no perecederos, se necesitan también artículos de limpieza, se necesitan después, cuando todo esto ya pase, que, bueno, ya vimos que los focos se apagaron, pero ahora hay que empezar a regenerar nuevamente a esas familias que afectó el incendio, recuperar las casas, recuperar todo lo que perdieron, vamos a necesitar también elementos de construcción. Con lo cual, lo que no pedimos es que nos traigan los elementos de construcción, sino que para nosotros es mucho más fácil, por una cuestión de logística, que la gente se meta en la página de la fundación y que haga una donación, que puede ser con tarjeta de débito o de crédito. La página de la fundación es www.fundacionci.org.ar ¿Cómo vienen las donaciones? La verdad es que vienen medio flojas. También estamos, recién ayer nosotros salimos con todo a afrontar esto, estamos esperando, la verdad que la gente se acerca con lo poquito, con mucho. O sea, para nosotros es importante que donen, no importa cuánto, sino que es la sumatoria de un montón de cosas la que hace que llenemos un camión.